No, la verdad que muy contento de estar aquí. Veo que el club me está tratando genial y ya tengo ganas de empezar a entrenar. Sí, eres un delantero, ¿sí? Sí, soy delantero. Así estamos un delantero. Sí, bueno, yo soy detrás del delantero, en media punta, ¿no? Yo soy el que va a dar los pases al delantero. Venga. Bueno, y si meto gol es mejor, ¿no? ¿Por qué te vas? Me voy porque, bueno, tengo ofertas mejores que van a hacer que mi familia y yo podamos vivir mejor en un futuro y aquí he estado muy feliz y muy contento y le agradezco a todo el mundo la oportunidad que me ha dado, pero ahora tengo que pensar en el futuro y en mi familia. ¿Cuál era el primer momento en tu cabeza cuando estaba con el Vyast? Sí, me acuerdo perfectamente. Estaba en Lleida con mi novia. Me dijeron que podía venir aquí y al principio teníamos un poco de miedo de salir del país y demás. Pues me acordé de Carles y Carles Mark porque él jugó conmigo y me acordé que él jugó ahí a temporadas atrás y entonces me metí en internet para ver dónde estaba, para ver qué jugadores tenía, si seguía Carles, si no. Y bueno, al final decidimos ir ahí porque vimos que todo era bueno, que todo estaba bien. Llamamos a Madía, llamamos a Carles y todos me dijeron que estaba genial. Pero buscabas algunas informaciones en Wikipedia, ¿sí? Sí, sí, busqué pues lo típico, en qué situación está de Polonia, la clasificación, cómo quedaron, cómo les va, los títulos que tenían, ese tipo de cosas. ¿Qué pensaste? Bueno, pues que era una oportunidad para mí para jugar en Europa, para que la gente me conociera. Una experiencia nueva, ¿no? Ir a otro país, otra cultura y fue una decisión estupenda para mí. Pero de Madrid, de Atlético a Grivice, a Piast, parecía un paso atrás. No, 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 porque yo estaba jugando en segunda B y quieras que no, es una categoría que no es profesional del todo y aquí, claro, esto es profesional, todos los partidos son grabados, los estadios son increíbles, un montón de aficionados, sales en los periódicos prácticamente cada fin de semana y era una oportunidad muy buena. ¿Y la ciudad? Sí, la ciudad, lo que tú dices, es un cambio muy grande porque en Madrid, claro, pues hay muchísima gente, muchísimo tráfico, muchísimas cosas que hace cada día y esta ciudad, pues es más pequeña, menos cosas, pero bueno, al final es adaptarse, ¿no? Y la verdad que he sido muy feliz aquí, he echado menos, sobre todo, a familia, más que Madrid, pero bueno, me han acogido todo el mundo muy bien, los aficionados, los compañeros y la verdad que han sido dos años estupendos que siempre los recordaré. ¿Y tu familia? Buena pregunta, dos años sin tu madre cerca, dos años sin tu mujer cerca, ¿cómo lo sobrepasaste? Bueno, evidentemente cuando no estás con tu familia y tus amigos pues se pasa un poco mal, pero gracias a Dios ellos han podido venir muchas veces porque, por ejemplo, mi madre y mi tía han venido muchísimas veces porque les gusta mucho Polonia, les gusta que le vise y les gustaba venir al estadio, a ver los partidos y gracias a eso pues no me he sentido solo, he estado con ellos y han podido venir muchas veces a ver. Sí, me acuerdo, el primer entrenamiento lo pasé un poco mal porque llevaba mucho tiempo de vacaciones y no me había preparado bien porque no sabía que iba a venir aquí y la verdad que me costó un poco adaptarme los primeros meses. El primer partido lo recuerdo perfectamente fue en esos novias que remontamos y empezamos perdiendo y fue una sensación muy bonita poder jugar con el Pías y poder intentar ayudar al equipo. Gracias sobre el partido en la liga, pero regresando un poco al primer click, primer vídeo, tú también estabas una persona muy anónima para nosotros. Primera sensación en este campo. Ya lo vi ayer y la verdad es que es la leche, estoy deseando poder marcar un gol ya. Espero poder ayudar al equipo lo máximo y quedar lo más arriba posible. Recuerdo los primeros vídeos además que me ponía muy nervioso haciendo las entrevistas porque no estoy acostumbrado a hacer entrevistas, ahora pues un poco más, pero tampoco mucho. Mucho. ¿Spróbamos en español? No, por qué lo llamo. Cheponte. 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 Te resumen. Está bien, está bien, está bien. Na razie, bardzo dobrze ci idzie, będziemy probar a ir a seguir. Ya estoy en inglés, pero ya es caca. Vesoco. 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 Es que se llama compañía Felix. Ah, sí, sí, sí. Alguna vez me han hecho la broma de algún compañero de que tengo una empresa aquí en Polonia, pero no, no, no tengo ninguna. Fue diferente, ¿no? Me acuerdo de aquí en el estadio la primera vez que vine estaba Gerard que es cuando le conocí y me presentó al entrenador. Y siempre me acordaré que me dijo, espero que nos ayudes a no sufrir mucho el año que viene. Y fíjate, el año que viene fuimos campeones, así que fue increíble. Y es verdad que sí que los españoles pues somos un poco diferentes, ¿no? somos más cercanos, más haciendo el tonto todo el rato. Pero bueno, los polacos también son divertidos, son alegres, son personas que saben reírse y me encuentro muy cómodo. Y has dicho sobre el contacto, tener contacto con entrenamientos. Sí, bueno, los entrenamientos son más diferentes que en España, son más, no sé cómo decirlo, diferentes es la palabra. Y es verdad que al principio te extraña todo un poco, es un poco raro todo, pero bueno, al final es como todo en la vida. Si tú te adaptas y le echas ganas y esfuerzo, pues las cosas luego tienen su resultado, su recompensa. Y mira, al final conseguimos en dos años tener dos medallas y esto es un éxito para el club y yo me alegro de haber podido ayudar. Este vídeo campaña con el Macaia antes de la temporada de campeonato de cuidad, ¿en general? Ah, creía que decías el que me puse las gafas y dije Benje Grat, ¿te acuerdas de ese? ¿Eso recuerdas? Sí, no, ese lo recuerdo, eso es lo mejor que he hecho en el Piaz, yo creo. He batido un récord de, no me acuerdo, ¿qué me dijiste? De espectadores, ¿no? O algo así. Sí, Benje Grat, creo. Sí, claro, pues eso es un récord para el Piaz porque consiguió superar el número de visitas en YouTube. Y oye, mira, pues un récord que he conseguido en el Piaz. No tiene que ver con el fútbol, pero oye, es un récord. En Twitter, sí, sí. Pytame si mieszkańców Glivitz, ¿y jak spędzają en el bichon środa? BD Crown Match. ¿Y aquí? Bispo en Pocque. Dobrze, dziękuję. Y este vídeo de campaña con Gerard, ¿recuerdas? No, igual. En la calle. Ah, ¿cuando jugamos? Sí, me acuerdo al principio, el primero que hicimos, sí, sí, sí. Sí, joder, además es que yo estaba muy nervioso porque yo esas cosas nunca las había hecho en España, nunca había hecho estas entrevistas y bueno, me lo pasé muy bien y me gustó mucho. ¡Gracias! Sí, yo cuando vine aquí. No, 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 yo cuando vine aquí yo sabía que el club, pues bueno, que se había salvo en la última jornada, que seguramente que era un equipo humilde, que no lleva mucho tiempo en esta clase, que nunca, por ejemplo, había ganado una liga, en esta clase nunca la había ganado y yo sabía que íbamos a sufrir, pensaba que íbamos a sufrir, pero mira, nos juntamos un grupo bueno de personas, de futbolistas, al final todo ha salido genial y yo me alegro de haber podido ayudar en este hecho histórico para el club y ojalá siga así y a pesar de que yo me vaya, los compañeros sigan haciéndolo también como ahora y consiga más medallas. Mira, es Zeldar. Sí, Zeldar, sí. Y vamos a cremarle. ¡Zeldar! ¡Eh! ¿Tienes ojos o no? ¡Un nuevo carro! ¡Tienes blindado! ¡Es mi nuevo carro, es vueltas para mí! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Pues tú siempre dejas también las personas en... Sí, sí, siempre dejo brutal. ¿Siempre dejas? Siempre, siempre. Porque luego cuando yo estoy ahí, quiero que me dejen a mí, ¿sabes? Entonces, es justo que yo también deje a ellos, rayos en mi cuello. ¿Qué recuerdas? ¿Qué momento durante estos años recuerdas más? ¿Qué momento era para ti más feliz y también más duro? ¿El más feliz? Bueno, pues yo diría que tengo dos. cuando jugamos contra el bate Borisov en Champions escuchar el himno de la Champions fue increíble esto era ilegal, ¿sabes? sí, lo sé, lo sé, pero bueno me pude beneficiar es lo que hay ese momento fue increíble, yo me acuerdo la piel de gallina casi se me caían las lágrimas y otro momento muy bonito también es cuando ganamos la liga cuando terminó el partido del Poznan y entramos todos al campo y nos abrazamos y bueno, un momento muy bonito y luego me has preguntado por el momento más duro pues también te diría dos que fueron la eliminatoria del Riga en la Europa League ese momento fue muy duro porque creo que no sé, que fuimos mejores jugamos muy bien y fueron dos fallos increíbles que no nos permitieron seguir avanzando y teníamos mucha ilusión pero bueno, esto es el fútbol y el siguiente fue, me acuerdo, cuando la tarjeta roja en Zaglem y Luby aquí en casa que le di una patada en la cara a Chervinsky del Zaglem y Luby y me sacaron roja y me dijeron que me habían puesto tres partidos sin jugar y no iba a poder ayudar al equipo eso también fue un momento un momento duro pero bueno, mira sin mí lo sacaron así que igual el destino fue fue bueno conmigo y mira mis compañeros pudieron ganar los partidos sin mí por la calle siempre me apoyan los aficionados siempre me dicen palabras bonitas hombre, el más bonito yo creo que fue el del autobús cuando fuimos en el autobús para celebrar el título con toda la gente que había en las calles nos seguían corriendo en la plaza no sé el nombre pero había un montón de gente con bengalas fue increíble vale, ¿y ahora qué? bueno, pues ahora todavía no sé de dónde voy a ir han salido cosas muy buenas que son buenas para mi familia para el futuro mío y el de mi familia y ojalá sea igual de feliz que aquí y nada y que espero que todo me vaya bien y seguiré siendo un aficionado del Piaz Clibese donde vaya os seguiré y os desearé que sigáis consiguiendo títulos y cuando regresarás a este estadio? seguro, seguro, seguro 100% volveré y ojalá pueda haber algún partido pero 100% que volveré seguro a Clibese volverás como aficionado, como agente, como entrenador o como jugador de otra equipa o como jugador, ¿no? ok como dices, como dices, el primer envío de mi torno a Jorge ¿esto es el primer envío de mi torno? el primer envío de mi torno? no escuché, no voy a ver, no compré seguro, te veré ok, gracias, hasta la próxima ¡Muchas gracias! maravilla, gracias, super Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video